hola hola cómo están espero que estén muy bien y me doy la bienvenida a este mi canal de youtube últimamente no he estado subiendo tantos vídeos bacanas como es de costumbre porque estuve unos días en el sur y me olvide un poco de todo esto y cuando llegué tenía una caja esperando que ese vídeo va pronto y ésta me llegó ayer aquí está la caja llegó tiene un nuevo formato para abrir que dice abrir ahí yo ya la abrí y verifique que venía todo y no viene todo estuve llamando al can porque uno de los premios no llegó así que tuve que hacer un reclamo aquí ya tengo anotado el código de reclamo ahí lo anoté y les voy a mostrar las cosas que pedí porque y me pidieron lo primero es este champú que es un repuesto para cabello químicamente dañado que una vecina mía le gusta mucho y siempre me pide como lo repuesto como su favorita porque ya tiene su pelo tinturado decolorado entonces este dice que es excelente le encanta yo no tengo sus problemas de cabello pero ella le gusta mucho y lo encargo ya lo que llegó de premio fue este un body shop pues este es un british rose dice insta glow body butter es una crema pero más que crema es como más como lo podríamos definir manteca puede ser más espesa el olor es a rosas si te gustan como esos aromas roce rosas ese es el aroma de esta esta llegó de premio y pedimos de estas porque están super baratas bolsitas bolsitas de estas que vienen 10 bolsitas son bien grandes estas bolsitas dice que son medianas pero son super grandes me faltan bolsas pequeñas tener no tengo bolsas pequeñas tengo puras grandes también llegó la revista que es la nueva del ciclo 9 había una promoción super buena que eran cremitas cremitas para manos quedan tantas cremitas para manos son 8 ya estas cereza y avellana son de 50 gramos 4 y acá tengo 4 y acá tengo 4 más esta es para tener como en stock de estas cremitas voy a mostrarle una como es son así el aroma es super dulcecito todo así son en su formato el desodorante rolon venía como una promoción el desodorante esto dice que son 0% alcohol son de 70 ml antitranspirante rolon invisible osea que no te mancha la axila no te mancha la ropa son con el aroma característico a cereza y avellana y este venía como dentro de ese pack creo no entendí muy bien esa parte se me olvidó este jabón que dice que es un jabón de limpieza facial ahí está el jabón dice que es para todo tipo de piel si lo han usado cuéntenme su experiencia como para poder recomendarlo que tal les ha parecido este producto porque la verdad que yo esta marca como face de natura no compro muchas cosas de esta marca siempre compro de la de otras de la línea de natura también ellos envían que este es masculino es un nuevo que salió ahora este que es del esencial exclusivo también es de masculino y de este me mandaron dos de estas pero yo regalé una frutas rojas frutos rojos y de este también venían tres y yo también regalé una a una prima que me compró cositas colonias femeninas este es el kayak vital y yo aproveché porque mi corrector favorito estaba a un precio pero maravilloso este es el tono claro 24 de natura 1 es un corrector que me encanta es mi favorito este es mi tono me encanta me encanta y es para mi no lo voy a vender a pesar de que me quedan pero me gusta tener como esto de ese tipo de y eso sería este pedido espero que dentro de las 3 a 5 días hábiles me llegue el body splash de mango rosa y agua de coco ese fue el que no llego y en el próximo video de natura yo les cuento si me llego o no me llego y que paso con él porque la caja venia un poquito abierta venia como en esta parte un poquito despegada no se que paso si lo sacaron los que reparten o no lo echaron los de natura no tengo idea de lo que ocurrió pero no venia y eran dos premios ese body splash mas este mas este mas este el aroma en lo personal a mi no me gusto pero hay otra persona que le puede gustar y se puede vender pero bueno no se que les pareció a ustedes si les llego ese premio no se si les gusto el aroma y tal opinan pero es un premio es como un regalo al fin y al cabo de repente los regalos no todos nos gustan las cosas que nos regalan y espero que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de mis videos que estaré subiendo activen el boton de las notificaciones y comparte a quien le guste todo esto de belleza de conocer un poco mas de los productos de natura y tambien hago unboxing de belcor esica size of level y de eivon y natura tambien hago reseñas de perfumes, maquillaje tengo de labiales tengo reseñas de perfumes hay un fin de videos que aqui te puedes entretener y aprender tambien y te dejo muchos cariños muchas bendiciones recuerda apoyarme que es muy importante para mi chau chau que tengan una excelente semana y muy muy bendecida en salud amor y dinero chau chau